Música Nunca nos vimos por vencidos, sentó un equipo guerrillo que pelea, que se entrega y nunca nos vimos por vencidos, sabíamos que teníamos que hacer una tarea difícil, pero no imposible, lo hemos logrado. Lo que nos toque, lo que nos llegue, pero queremos, queremos, queremos por lo menos, a lo mejor jugador o lanzador, vamos a ver, vamos a ver. Tenemos un gran compromiso con la inscripción, con nuestro equipo, con los esfuerzos jugadores, nosotros estamos dispuestos a hacerlo todo en el terreno, estamos preparados para todo. Andy casi tiene el 50% de la victoria que nosotros tenemos, es una barbaridad lo que ha hecho Andy. Me he preparado mucho para estos momentos, he entrenado sobre el go, para el brazo, creo que cuando uno entrena y el éxito de los lanzadores del control, yo creo que todo sale. Yo estoy muy feliz gracias a los profesores que siempre me están apoyando a la valla, a los hoyos y a la dirección, estamos felices, estamos bien. Ahora vamos a salir a saludar a las aficiones que nunca nos abandonó. ¡Gracias!